hola 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 qué onda chicos qué onda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son ff los saludos buen amigo el tío aniquil chicos cómo están sobrinos ahora sí un evento grande un evento que estábamos esperando hace meses y ya llegó oficialmente a nuestra región chicos así que vamos y un saludito a todos ya saben en las vidas de colaboración dejen ahí su comentario para mandarles un saludo y salgan el próximo vídeo de la ruleta mágica donde viene el emote así que bueno vamos a ver qué es lo que acaba de llegar ahorita de una vez colaboración de blue log por free fire llega aquí la ruleta de nagui primero en otras regiones llegó la ruleta de isagi primero pero bueno ya la tenemos impresiones rápidamente el traje está muy bueno sinceramente tanto el básico como el personalizado ahora si nadie me va a llorar ni va a decir que está fea la con el traje y pues bueno aquí tenemos un anime después de fútbol yo la neta no tengo la oportunidad de verlo pero bueno tenemos el traje principal en esta vez y tenemos un emote que se llama bajada de balón de nagui ok entonces cuánto nos va a valer todo esto pues el traje principal 200 tokens la ventaja que la ruleta no trae toque en especiales ni relleno es una buena ventaja el emote te va a costar 100 tokens y bueno la caja del look pues 60 tokens si quieres todo necesitarías por lo menos 360 tokens y bueno yo le calculo que esta ruleta tal vez con 2500 diamantes si tienes suerte la puedas conseguir pero pues vamos a ver cómo le va al tío nikil traemos 1600 diamantes para iniciar obviamente haríamos otra recarga a ver cuánto le podemos meter pero bueno vamos a empezar con estos chicos ahora sí pues rápidamente apoyen al tío nikil y pues dejen un súper like suscribanse y vamos a comenzar vamos a comenzar con los giros de 10 y luego comenzamos con alguno de 1 a ver qué pasa y vamos a comenzar pues chicos vamos a comenzar a ver qué suerte tenemos déjenme súper like suscribanse ya saben apoyen al tío nikil chicos a ver cómo nos va unos 5 toques bueno a ver si tenemos suerte que nos salga algo de la ruleta y no esperemos a cañar todo con puros tokens ok 18 tokens para empezar nada mal vemos el próximo giro ok 12 tokens llevamos 30 tokens al momento como pueden ver aquí las letras tapan cuantos tokens nos van a dar así que como en teoría es como si no lo viéramos no vamos a dar un giro de 1 a ver qué pasa de un toque en citó perfecto como lo vamos chicos vamos toquen 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 hay muchos toquen de 10 de 8 pero pues ya saben no y harina suele truquear esto para que salgan más de uno pero yo tengo la confianza que por lo menos el emoto la caja de luz debería de salir así que bueno así conseguimos y esto que es nada más vamos vamos a ver qué suerte tengo chicos qué suerte apoyen suscríbanse que tiene súper like para que el tío nikit tenga suerte o me va a llevar hasta gastar más de dos mil diamantes no lo sé vale la pena pues depende si te gusta el anime no como te digo sea y aquí ya va en gustos en gustos la neta pero no quita el buen trabajo que hizo garena con la skin esta vez así que esa parte se lo vamos se lo agradecemos o se lo agradezco yo al menos porque lo hizo bien esta vez así que por esta parte independientemente si el anime lo conocemos o no la verdad que lo hizo bien con los trajes vamos un giro de 1 ok veamos otro giro de 1 como les digo pueden dar puro giro de 10 porque la neta vienen este te convendría más pero bueno veamos otro giro a ver qué pasa ahí vamos 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 como que en los primeros giros me dio buenos tokens y ahorita si se fijan ya me está dando puro de 1 puro de 1 puro de 1 puro de 1 uy se me preocupa chicos eh pero aguantenme poquito estamos grabando si lo que hice fue salirme el evento y volver a entrar porque ya vi que me está dando puro de 1 pero bueno vamos a ver si funciona esto o no chicos así que demos otro giro rápido bueno ahí me dio un token 3 tokens ya por lo menos a ver cuántos llevamos porque acá te digo como que no se ve 75 tokens bueno vamos casi casi a la mitad a ver piquemos la cajita de loot a ver lo más rápido que podamos volvemos otra giro de 10 a ver qué pasa bueno dio 8 tokens buena pero si se fijan no me ha salido nada de en medio lo cual pues lleva la posibilidad de que garena quiere que gastemos pero ustedes comenten puede ser que a ti te salga antes el traje así que bueno existe esa posibilidad mínima pero existe yo creo que si existe ok un token un token un token vamos 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 garena garena confiemos en el giro de 1 no ah es que si garena lo va a tener un poco complicado pues es normal no es normal calvoración nuestra región ya vemos como las gasta garena pero bueno vamos a ver otro giro de 10 aquí me queda un poquito serio observando ok hagamos un paréntesis hemos gastado casi ya mil diamantes aproximadamente y llevamos 104 tokens por lo cual que si yo sigo con mi suerte posiblemente posiblemente el traje me lo llegue a sacar con dos mil diamantes pero bueno esperemos que salga antes yo con que me salía el emote y después sacar el traje me daría bien por bueno la caja de loot sinceramente no me interesa pero si sale pues vale va bien no ok continuamos chicos ya ni me acuerdo fue el giro me quedé pero bueno vamos a darle vamos a darle un giro de 10 a ver vamos a darle vamos a darle 3 tokens bueno 5 tokens bueno ya empezó a cambiar mi suerte aquí en este giro vamos a ver otro oh aquí me fue bien eh me fue bastante bien 20 tokens bastante bien sinceramente así que bueno chicos continuamos continuamos que aún nos faltan 76 tokens y no estoy mal si estamos a 76 tokens así que bueno vamos a darle otro giro giro ya saben el que aniquile en los eventos grandes suele gastarle en esta vez vamos a gastar diamantes a ver cuánto sale el traje obvio los trajes los diamantes que ya tenía anteriormente es por el tema de la membresía estuve guardando diamantes así que por esa parte creo que está bien ok vamos a otro giro de 1 no me ha salido pero bueno tu comenta si te salió rápido digo existe esa pequeña publicidad si la existe y bueno vamos 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 reportes de los del grupo de whatsapp a ver comenten 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 dónde estamos chicos del whatsapp si están viendo el vídeo del tianiquil 5 tokens perfecto ahí vamos y me alcanza para 2 giro de 10 y de ahí ya no le voy a girar voy a recargarlo más seguro que sí bueno estamos haciendo con 140 tokens creo que no me fue tan mal vamos a darle pero todo depende de estos dos últimos giros pro lo bueno hay muchos tokens buenísimo como les digo ventaja es que no hay relleno bien por garena aunque sí está dando mucho token de 1 pero bueno vamos a darle vamos a darle el último giro si ya se me acabaron y como pueden ver al menos a mí no me ha dado nada todavía como que el tianiquil se le acabó la suerte también en el evento de jefes y maestros recuerda que le gasté mil diamantes y no me dio ni un token especial aquí pues no hay token especiales estamos cerca del skin sinceramente así que bueno el tianiquil vaya a recargar chicos aguanten vayan tomes un agüito una coquita lo que sea y vamos a recargar venimos en un momento y donde chicos pues el tianiquil esta vez nos anda con mamadas y fuimos a recargar mil diamantes de una vez si sobren que sobren para la próxima la próxima ruleta de de la suerte no ruleta mágica perdón y vamos a ver vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver nos hemos quedado con unos giros de 10 vamos a dar un giro de 1 nada más a ver que suerte a ver garenita sorprendeme o no vas a sorprender no lo sé pero algo si estamos muy cerca del skin bueno relativamente cerca no tan cerca 168 tokens aún nos falta un poco pero bueno vamos a ver qué pasa que si hay garenas al menos que por lo menos 10 tokens me tiene que dar por giro yo espero que me de más sinceramente pero bueno vamos a ver ok continuemos ojalá que me de más o por lo menos que me de el emote o algo de aquí pero bueno vamos a otro giro de 10 a ver qué pasa ok ok me volvió a dar giros de 1 le voy a otro giro de 10 la verdad ya no me conviene darle de 1 a lo mejor para el último sí a ver si aquí tengo suerte y debemos a ver qué pasa uy mmm puede haber girado de 1 por lo menos sé que un token me va a salir asegurado ok prácticamente aquí completamos exactamente lo que es el traje el emote está bueno también pero bueno por el momento sacamos el traje chicos te aniquile intercambia el traje y pues bueno aquí es el momento cuánto me gasté buena pregunta verdad no me estaría como 1500 diamantes creo que les había dicho no y ahorita estaría como creo que me gasté como 2000 diamantes aproximadamente igual ahorita que edite bien el vídeo te pongo la cifra exacta de lo que me gasté y bueno me sobran 700 diamantes eh yo creo que al final tal vez le gire para el emote pero vamos a esperar los otros eventos el otro traje que falta el traje de isagi pero por lo menos el tianiquil nos anduvo con jaladas y sacamos la skin que es lo más y vamos a ver rápidamente la skin no? a ver aguanteme bien chicos aquí tenemos la skin obviamente puedes usar las partes por separado pero te vas a la parte de personalizar y que es la skin blanca esta pues la debes de comprar por 300 diamantes veo que dice 16 días 23 horas quiero pensar que este skin puedes comprar este aspecto por esos días igual lo voy a comprar de una vez en vez de gastarle en la ruleta para que vean como que onda con esto y si lo voy a equipar miren dicen algunas partes de los efectos no han sido desbloqueados guardar solo el contenido desbloqueado o sea que aparte ponle que la siguiente salga 2000 diamantes más otros 300 serían 2300 diamantes yo les recomiendo que si lo vas a sacar cómpralo todo de una vez porque quizás ya no lo puedes comprar más adelante creo que eso se refiere si tienen otra info comentenme chicos los escucho y pues bueno vamos a darle vamos a dar perdón aquí a ver que pasa ok ah mira solo desbloqueé lo que es el el short bueno en la parte de arriba no del pecho pero bueno igual por lo menos la arena no lo incluyó en otra ruleta ahí está y creo que si eh creo que es para el tiempo miren ahí está aquí lo puedes equipar ya se ve así lo quieres cambiar pues te vas acá chicos igual quieres cambiar pues es como si hubiera digamos un traje 2 en 1 por decirlo así no? ok y bueno trae efectos activa efectos eliminar enemigos activa efectos salderreo enemigo y efecto pues especial 2D pues bueno chicos sacamos la skin algo pues no sé si caro o barato ustedes lo deciden pero yo creo que si le vas a girar te va con mi suerte por lo menos si traete 2000 diamantes mínimo y tal vez si saques por lo menos la skin si te va bien puedes sacar el emote u otra cosa así que bueno chicos se logró por lo menos la skin así que déjenme un saludito nos vemos en un próximo video y espero el apoyo a todos ustedes saludos a todos los del whatsapp y a los que vean el video nos vemos adiós adiós adiós